Cuando se pierde un amor, la lluvia moja tu alma y esa nube neblada Y sigue sus pasos, tu muño luchaba El cielo azul cambia gris y arranco al negro Y en el mar viste agua lo que hay es fuego Por ese amor te pones débil de tu mediendo No hay palabras que consuelen tus sentimientos Una película de amor es lo que vives Donde la víctima eres tú y te deprimes No es un capítulo sin fin, sin comerciales Y si no eres el protagonista, voy a amar Y si no eres el protagonista, voy a amar Y si no eres el protagonista, voy a amar